Ahora les contamos que Jorge Fosati liderará el camino precisamente de la bicolor hacia la Copa del Mundo 2026. Vamos a mostrar la información al respecto. Ahí tenemos Jorge Fosati liderará el camino de la bicolor hacia la Copa del Mundo 2026. Bienvenido profesor, es lo que señala esa red social. Ahora con el objetivo de clasificar al Mundial 2026, el experimentado entrenador uruguayo Jorge Fosati asumirá la dirección técnica de la bicolor tras llegar a un acuerdo satisfactorio con la Federación Peruana de Fútbol. Fosati de 71 años dirigirá Perú luego de haber obtenido el título de la Liga 1 Betson 2023 como universitario de deportes. A lo largo de su carrera como director técnico logró importantes campeonatos nacionales con Peñarol Uruguay, Liga de Quito Ecuador, Alzad en Catar y Cerro Porteño de Paraguay. A nivel internacional, Fosati ganó la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana con LDU de Quito y la Liga Campeones de Asia con Al-Assad de Catar. También dirigió a las elecciones nacionales de Uruguay y Catar. La presentación del nuevo comando técnico de la bicolor liderado por Jorge Fosati se realizará el miércoles 10 de enero en la Videna de San Luis. Esta información confirmada, Jorge Fosati asumirá la dirección técnica de la bicolor en el 2024.